Mixman Films News Por fin y desde hace un par de años llegó a Ciudad Mesa el Forno Los Arcos Lugar donde te ofrecen una gran variedad de pizzas, sushi y crepas En esta visita relámpago que hicimos pudimos conocer sus instalaciones, las cuales están increíbles El lugar encerra una magia, el ambiente es muy acogedor y la atención es de lo mejor El servicio está muy bueno, la instalación me gusta, se ve que está acogedor el lugar, muy bien Mi hermano nos recomendó el lugar, me dijo que estaba muy bueno, vamos a pasar la prueba a ver Ubicados en Ciclamores número 86 Colonia La Perla, el Forno Los Arcos te espera para que disfrutes de todo su sazón Cabe destacar que la preparación de todos sus productos son con ingredientes de alta calidad y con una gran higiene El personal cuida hasta el más mínimo detalle para que el cliente se vaya satisfecho Pudimos obtener algunos testimonios y esto fue lo que la gente nos comentó No, pues la verdad el sushi está muy bueno, el sushi y las promociones también están muy bien Sí, también, sí, pues los invitamos también aquí a la pizzería Los Arcos y todo está muy bueno No, pues está muy bien y las pizzas están muy ricas Pues que proben la pizza de Cochinita Pibil, que está muy buena Los invitamos a visitar la pizzería Los Arcos cuando gusten La encargada de este lugar nos dio toda la información para que el día que ustedes gusten, los visiten Tenemos una gran variedad de pizzas como especialidades, las cuales son Cochinita, Chistorra y Chorizo Argentino Además contamos con nuevas especialidades como son las de suadero La Campechana También nos encuentras como sushi, tenemos especialidades 2x1, lunes, martes y miércoles y en crepas 2x1 y jueves Contamos con 3 diferentes, la cual es la de Chilaquiles Verdes, Chilaquiles Rojos o la divorciada la cual lleva mitad y mitad Nos encuentras en Ciclamores número 86 en Colonia La Perla O encuentras una sucursal altaña en la Colonia Las Águilas Nada más nos encuentras en la plataforma de Uber Eats como Ilfono, Los Arcos, La Perla, Sucursal, Matriz Doy el número de WhatsApp en donde puedes solicitar el número de, bueno el menú es 5616-852247 Nosotros salimos aquí de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche Nada más que mi último pedido lo ingreso 10 minutos antes Bueno pues aquí estamos en su casa, es Ilfono, Los Arcos, yo los atenderé, entonces somos muy buenas Ilfono, Los Arcos es la mejor opción para venir con la familia Bien, muy bien, me parece un buen lugar para un ambiente familiar La comida apenas es la primera vez que vengo, que lo visito Pero se me hace, está muy rico todo Sí, claro que sí, los invitamos a todos para que puedan venir y probar la comida Sí, les invito a que vengan aquí a la Tritza Zarco Buen servicio Sus costos son muy accesibles y cuentan con promociones durante toda la semana Muy bien, muy familiar, muy tranquilo Me gusta mucho la comida, ya tiene varios años que vengo con mi hermana, con mis papás Y esta vez pues decidí traer a mi novio Pero siempre muy rico todo Ay, la de cochinita y chistorra, eso sí Y las crepas, están deliciosas aquí Los invito a venir aquí a Los Arcos, está muy rico Vale la pena El lugar es increíble, el ambiente es agradable La comida está deliciosa, como la pizza, el sushi, todo muy excelente Es la primera vez que yo vengo y pedí una de pastor y deliciosa Los invito a Los Arcos, que vengan y consuman sus deliciosos productos Los esperamos en el Forno Los Arcos Ven, conócelos y consienta tu paladar Y el Forno Los Arcos